Hoy que tenemos el honor de recibir a la Comisionada Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, refrendamos nuestro compromiso con el empoderamiento de niñas y mujeres en Tamaulipas. Nuestro compromiso es con la igualdad sustantiva. Nuestro compromiso es romper patrones y estereotipos culturales, trabajando desde los hogares y comunidades, así como desde el ámbito escolar y el entorno cívico. Nuestro compromiso es de hacer conciencia en la sociedad y educar para insistir a las y los tamaulipecos que la violencia de género no es normal y que debe prevenirse y, en su caso, sancionarse. Queremos multiplicar los recursos y las acciones conjuntas en el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas. Estamos decididos a consolidar y a extender una red de centros de justicia para mujeres. Nuestras estrategias de protección a niñas y mujeres, como los refugios temporales para casos de violencia extrema, nos proponemos reactivar las casas violetas que en Tamaulipas dejaron de funcionar.